El gusto es mío, qué hermosa noche. Y cuánta gente. Todos se asombran por la noche, ¿no?, que dicen en este festival. Qué hermosa noche. Mirá la luna cómo está. Venía como de día en el camino. Y aparte, no he visto adentro, pero por lo que se ve afuera, muchísimo. Qué bueno. Mucha cantidad, gente. Felicitaciones para el pato. Orlando, escuchamos su avance y, bueno, usted nombraba que sus cuatro abuelos son entrerrianos. Sí. Mi papá de Tala. Y los dos abuelos paternos de Tala. Después, dos abuelos maternos de Victoria. Pues yo soy pais. Y regiardo. Por la parte de mi mamá. Por eso que... En esa chamarra que hice voy contando eso. ¿Qué le viene a brindar hoy a la gente acá de Entre Ríos, a la gente de San Gustavo? Mirá, estamos viniendo de Olavarría y de Madariaga. Está... Estamos más traqueteados que ese encerro. A mí no me gusta andar tanto, tanto. Me gusta llegar más entero. Pero... Me ha exigido los compromisos. Si no, yo estoy capaz que me venía el día de ayer a jugar el truco. Me gano unos pesos aparte. Está bien. Orlando, bueno, ¿cómo está la agenda a nivel nacional, Cosquín y los festivales grandes? Este año que viene festejo 40 años de haber ganado Cosquín. ¿Qué era, Merón? 40 años que gané el primer Cosquín. Yo gané dos Cosquín. Gané en 74 y en 75. Desde abajo. Desde el pre. Así que este año, cuando me toque estar en Cosquín, vamos a decir, festejamos un poco eso. Orlando, ¿cuántos trabajos discográficos? Si bien yo hace más de 13 años que no grabo, yo llevo primer disco en el 75. Después tuvimos prohibido todo el tiempo. Cuando entró la democracia, yo grabé 11 discos en Emmy, Odeon. En realidad, la prohibición venía por las canciones, no por mí. Por las que yo musicalicé y hice. Tanto sea de la obra de mi maestro, Julio Miño, como de las mías. Pero, bueno, ahora en democracia también he tenido problemas. En Tecnópolis. Ah, en Tecnópolis. ¿Le fue mal? No, muy bien con el público. Con el público, muy bien. ¿Algunos temas no lo pudo hacer? ¿Qué pasó? Lo hice, pero me cortaron la... Tal vez esta noche canté algo de lo que no... que no pude desarrollar allá. Ah, sí, seguramente acá no va a pasar nada. ¿Seguro? No, no sé. Acá es libre. Hasta ahora somos libres. Gracias, Orlando. A usted, señor. Gracias. Señor de Santa Fe, está el cantor bienvenido... Orlando Begacruz. ¡Sigue con la chica con la chica! Buenas noches. ¡Qué hermoso! ¡Buenas noches! ¡Aquí han venido a visitar a mi puerto! ¡A ver, toquen, 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 mi amigo! ¡Arrítmense! ¡Apá! ¡Buenos dosルos! ¡Aaah! Todos vamos invitándonos. Vení, pato, vení. Todos vamos invitándonos. Que vengan para acá. ¡Arrítmense al fondo! ¡Un ratito que lo vamos a hacer! Venga, señora. Bien, señora, la que se levanta. A ver, toquen ustedes. ¡Ahhh! ¡Ahí va la palma! Cristianía es el color del pago Pato, no te vayas ¿Dónde está el Patón? Ahí voy, ahí voy Bueno, después la voy a atender Acá va Provincianía es el color del pago No lo siente, no tiene arraigo Con mate dulce, con mate margo De su tan norte, con guitarra y canto En el torrente oscuro del petróleo Manco, querido manco, y le saco el mundo verde En el torrente oscuro del petróleo Vamos rimando por el sonido La dulce, la verde yerva La dulce caña Y en la promesa de los viejos Es el país que espera y que trabaja Provincia mía es la amistad sincera La sobremesa del vino largo Con la ternura en la sonrisa Y todo el alma que está lavando Provincia mía es el acento propio Con que el idioma se volvió caricia Provincia tuya Provincia mía Provincia nuestra Provincia mía ¡Álvaro a la pluma! ¡Vamos, querido! ¡Qué hermoso país musical que tenemos! ¡Vamos, querido!